Miguel Miguel, ¿dónde tú estás? Que te estoy llamando y tú no estás Llámame, llámame Miguel Elógalo Miguel Llámame que quiero contigo hablar Llámame, llámame Miguel Dime dónde estás y con quién estás Contéstame Miguel, llámame Miguel Elógalo Miguel Siento grandeza de oír tu voz Llámame, llámame Miguel ¿Por qué siento el temor De que ahora te encuentres con otro amor? Llámame, llámame Miguel Dime dónde estás y con quién estás Contéstame Miguel, llámame Miguel Llámame, llámame Miguel No importa el lugar donde estés Llámame aunque sea cole Llámame, llámame Miguel Y el telefonito suena a mirar Pero, pero no es Miguel Llámame, llámame Miguel Miguel, ¿dónde tú estás? Llámame Miguel Llámame, llámame Miguel Y yo no quiero que me llame Intiel Ni que me llame Gilberto ni Rubén Llámame Miguel Llámame, llámame Miguel 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 Llámame, llámame Miguel Y yo me paso pensando en ti Y todavía no escucho el rin-rin Llámame, llámame Miguel Vivo desesperada Y todavía no escucho tu llamada, Miguel Llámame, llámame Miguel ¿Por qué muriendo estoy? Llámame Miguel Llámame, llámame Miguel Elócalo Miguel Llámame, llámame Miguel Música 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 Música